Hay muchísimas maneras de cocinar una lasaña. Vamos a preparar una versión saludable, pero riquísima. De verdad, que queda muy buena. Nuestra salsa va a ser de atún, aceitunas y tomates. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar las aceitunas muy chiquititas a lo largo. Las vamos a calentar. Esto va soltando un aceitito que no es necesario agregar ningún otro. Ponemos el atún. El atún es un alimento rico en proteínas, ideal para después de entrenar, como los ejercicios que estamos haciendo en este capítulo. Una vez que esté bien mezclado el atún con las aceitunas, agregamos nuestra salsa de tomates. Y vamos a condimentar. Un poco de bio sal plus. Y un poco de pimienta fresca. Dejamos cocinar esto entre 5 a 10 minutos, cosa que todos los ingredientes agarren sabor. Y nos dedicamos a nuestra masa. Nuestra masa integral es casera, pero tú puedes encontrar una versión comprada en supermercado. También puedes encontrar una versión precocida que no tenga necesidad de hacer este paso. Vamos a sumergirlo en agua. Si se fijan, comienza a flotar y ya está lista para sacarla. La pasamos por agua fría. Y ya tenemos nuestra primera capa de la santa. Y vamos poniendo las capas en nuestra fuente que está previamente aceitada. Vamos con un poco de relleno. Y seguimos con otra capa de masa. Ahora vamos a agregar una capa de espinacas. No es ni siquiera necesario cocinarla, sino que la vamos poniendo en pedacitos para que calce el tamaño con la lasagna. Ojo, esto se hace a gusto de cada uno, pero yo hice cuatro capas de salsa y atún más dos capas de espinacas. Y ya estamos con nuestra última capa. Para cubrir nuestra lasagna voy a poner un toque de queso fresco que ustedes pueden reemplazar por quesillo o queso tradicional. Para evitar que nuestra lasagna se seque, vamos a ocupar papel aluminio para tapar nuestra fuente. La llevamos al horno unos 20 a 30 minutos a 220 grados. Y así quedó nuestra rica lasagna de vegetales con atún. Y lo que vamos a hacer es cortar pedacitos para poder montar nuestro plato. Por último, decoramos con un poquito de espinacas, aceitunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!